En caso de que se llegara a presentar alguna contingencia, el gobierno de la capital poblana tiene la capacidad para atender a los ciudadanos que lo requieran en un eventual desalojo de las viviendas cercanas a los ríos. Las familias serían enviadas al área del DIF municipal en el centro de día y al dormitorio municipal. En ambos hay colchonetas, comida y agua suficiente. Además, la autoridad informó que el DIF municipal está permanentemente listo para atender contingencias.